Sin agua en Guajintlán. Ya llevan ocho meses y amenazan con cerrar la avenida principal, esto en el municipio de Puente de Isla, Morelos. Una comitiva del agua potable del poblado de Guajintlán, del municipio de Amacuzar, arribaron esta mañana del jueves, cerca de las 9 de la mañana, a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la colonia San Mateo, del municipio de Puente de Isla, quienes manifestaron llevar ocho meses sin agua potable, por lo que de no ver solución este día viernes, cerrarán la avenida principal de este municipio de Puente de Isla. Ernestina Astorga Martínez mencionó que el comité anterior del agua potable dejó un adeudo de 100 mil pesos, por lo que se dieron la tarea de reunir esa cantidad en este tiempo para poder liquidar, y ya tienen un mes que pagaron la deuda y tienen más de ocho días que hicieron un nuevo contrato de la luz, porque así lo pidió la Comisión Federal de Electricidad y es la fecha que no han ido a ponerle la luz. En estos ocho meses toda la gente que habitamos en ese pueblo hemos tenido que gastar para comprar cada ocho días o cada tercer día la gente que tiene más familia, el agua. Compramos por rotoplast de agua. ¿Y cuánto le sale a ustedes? El rotoplast de agua nos lo dan en 120 pesos. ¿Cada semana? Cada semana, es lo que hemos estado gastando. Algunas familias, otras familias que son más grandes, pues obvio gastan más, y algunas que no tienen el recurso, pues definitivamente van al río a traer el agua a ellos por sus propios medios. Ernestina Astorga declaró que juntaron esa cantidad en ocho meses, cobrándole a las personas que tenían adeudos del agua, y aparte se pidió una cooperación por usuario de 150 pesos. También vendieron tubulares de obras que ya no se ocupaban, ya que aparte eran 10 mil pesos para hacer un nuevo contrato de luz. Por su parte, la maestra Manuela Salazar Flores, ella menciona que vive en el cerro y que no hay forma de que le lleven agua. Tenemos que ir al río a bañarnos y ahorita está el agua helada. Muchas personas ya grandes tienen que ir a lavar al río. En la época de lluvias, pues recolectábamos el agua de la lluvia y con eso íbamos lavando los trastes, nuestra ropa, pero ahorita ya se vino la crisis, pues de que no hay lluvias, nuestras plantas se secaron y pues esperemos que ya nos den solución y que ya no estén jugando con nosotros porque somos personas necesitadas. Asimismo, Álvaro Martínez Ayala afirmó que se sienten cansados de tantos engaños, por lo que están dispuestos a cerrar la avenida principal de Puente de Isla si no hay solución. Vinimos un pequeño grupo hoy, pero estamos dispuestos a, inclusive, a cerrar la avenida principal de esta ciudad de Puente de Isla para que atiendan de verdad nuestras peticiones.